Dios te bendiga, bienvenido una mañana más. Vamos a continuar leyendo lo que sucedió en esta cena que hicieron en Betania en honor a Jesús, donde estaba Lázaro, el que había sido resucitado, donde estaba Marta, su hermana, que servía las mesas. Y ahora aparece la otra hermana, María. Dice el versículo 3 que María entonces tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Esto lo llamo yo pura extravagancia. Es un acto inesperado. Es curioso porque hay otra historia en Lucas, muy parecida, pero no es la misma. Se confunde muchas veces porque también es una mujer que llega en el contexto de una comida, rompe un vaso de un perfume costoso, la casa se llena también del olor. Es algo parecido, pero no es lo mismo. Aquello es en Galilea, esto es en Betania. Aquello es al comienzo del ministerio de Jesús y esto es prácticamente al final de su ministerio. Pero son historias parecidas y son historias que nos muestran un acto extravagante que nace igualmente, en ambos casos, del amor puro. En aquella otra ocasión, en Galilea, Jesús le dice al anfitrión, como explicación. Le dice, aquel a quien se le ha perdonado poco ama poco, pero al que se le ha perdonado mucho ama mucho. Y es que el amor hace cosas extravagantes. El amor no se cuestiona si cuesta mucho. El amor simplemente derrocha. El amor no se cuestiona si es útil. El amor simplemente ama y da. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no hago algo extravagante por Jesús? Te pregunto, ¿cuánto hace que no haces algo extravagante por Jesús? Yo envidio a María en este punto. Quisiera hacer cosas que no son aprendidas. A veces hacemos tanto, a veces hacemos mucho, tenemos muchas actividades y corremos el riesgo de caer en el activismo. Cosas estructuradas, programadas, cosas pensadas para llevar a cabo algo y para continuar en algo que no debe parar. Pero ¿cuánto nace de un corazón auténticamente enamorado de Jesús? A menos que lo que hagamos nazca del amor profundo hacia Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros, a menos que eso sea así, realmente no tiene gran valor. Puede ser una actividad que nos mantiene entretenidos y nada más. Yo quiero hacer cosas extravagantes por Jesús. ¿Quieres tú también? Te lo dejo en esta mañana como escarcha y te recuerdo que únicamente podremos hacerlo si nuestro corazón está verdaderamente enamorado de Jesús. Y te invito a tomar tiempo en este día para poner el termómetro, medir cómo está tu amor por el Señor Jesucristo, porque según sea podrás hacer cosas que nunca se han aprendido, cosas que quizá no están programadas, cosas extravagantes, cosas inesperadas, pero que muestran tu amor por Él. Que así sea para ti en este día y brilla por Jesús. ¡Gracias!